En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que es amor, que en el Espíritu Santo nos colma de dones y carismas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. El don del discernimiento, la capacidad de distinguir lo que viene del Espíritu de Dios de lo que viene del malo, es un don que invocamos preferentemente desde el comienzo de este mes de agosto, hoy, por la intercesión de San Alfonso María de Ligorio. Reconocer que en la red del corazón humano y del mundo, en esa red que recoge toda clase de peces, llegará el momento de separar lo que sirve de lo que no sirve. Igual imagen revela esta otra, un dueño de casa sabe sacar de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Separa lo nuevo de lo viejo. Pidámosle al Espíritu Santo, desde el comienzo de este nuevo mes, crecer en esa capacidad de discernimiento, cultivar nuestros sentidos espirituales para distinguir lo uno de lo otro, crecer en el gusto, en la sensibilidad por agradarnos las cosas de Dios y al mismo tiempo crecer en una suerte de repulsión, de rechazo, una suerte de instinto que nos ayuda a distinguir lo que no nos hace bien. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les acompañe Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.